Digamos que todo este tipo de pensamiento y de acción nos lleva a pensar que estamos ante un nuevo paradigma de innovación, o por lo menos que el paradigma actual hay que cuestionarlo. Y nosotros hemos trabajado sobre todo en la parte, digamos, como decía, en la parte del Reino Unido, en Montreal y tal, pero ahora estamos diseñando un proyecto para Colombia, estamos trabajando también en otro proyecto en India, que tiene un poquito la misma lógica, cómo pasar del diseño de proyectos a cómo generar plataformas de innovación que tratan de crear movimientos de transformación, ¿no? Esa es un poco la clave. Y entonces lo que nos... Creemos que este, el nuevo paradigma o el cuestionamiento del paradigma actual surge de la base de que en el sistema actual seguimos aplicando lo que viene, digamos, este mito del sector privado, del emprendedor individual. Es decir, en el sector privado lo que se plantea es decir, bueno, vamos a buscar cuál es la empresa, cuál es la idea que va a ser disruptiva en el sistema y la buscamos, la sacamos, le damos la aceleración y la volvemos a introducir en el sistema para que lo cambie. Y entonces, en cierta manera, en la acción comunitaria hacemos lo mismo. Vamos a los barrios y decimos, vamos a buscar quiénes son, además en el lenguaje anglosajón, esto es muy típico, el local leader, ¿no? Local leader. Hay que buscar al líder local, ¿no? Hay que buscar... Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es, vamos a buscar al listo o a la lista, porque los demás son tontos. Si vas a buscar uno será porque los demás no son. Y entonces, vamos a buscar a esa persona, a ese grupo, le vamos a dar un apoyo y una formación específica para que luego vuelva al sistema y lo cambie. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hacemos eso, normalmente lo que conseguimos es apoyar a gente que ya tiene, digamos, una capacidad para generar cambio, o sea, que ya tiene esa predisposición, y muchas veces lo que hacemos es darle a las herramientas para que abandone ese lugar. Decimos, no, tú eres, como eres tan bueno y tan buena, el éxito está como en Gales, está en Londres o está en no sé dónde. Entonces, es muy difícil ver, digamos, cambios sistémicos a través del tipo de acciones que estamos desarrollando. Entonces, a través de nuestras investigaciones, lo que estamos descubriendo es que el proceso de innovación comunitaria no se produce así, se produce cuando se genera lo que venimos a denominar la construcción del permiso social para innovar. Es decir, ¿qué es esta idea del permiso social para innovar? Es decir, los barrios que se transforman son aquellos en los que las personas de esa comunidad, unos y a otros, se dan el permiso de hacer las cosas diferentes, de forma diferente. Es decir, que si tú vives en un barrio, en una zona que está sufriendo determinados problemas estructurales, normalmente esa idea de la desigualdad, de tú quién eres en relación con los demás, está también afectando a lo que tú crees que eres capaz de hacer. Y normalmente, en estas zonas, la gente dice, bueno, ¿quién soy yo para hacer eso? Y digo, si yo hago eso, se me va a ver como una persona rara. Y solo hay algunas personas que por determinados motivos, si no, yo soy diferente, yo tengo esa capacidad, que eso en inglés se llama agency, la capacidad de poder hacer las cosas de forma diferente. Cuando estudiamos los casos de transformación, que ha habido transformación sistémica, lo que encontramos es que hay sitios en los que este permiso, digamos, se extiende. Y entonces es cuando todo el mundo puede operar de esta manera. Es cuando encontramos esos barrios también, que de repente se convierten en los barrios cool, ¿no? No es que como yo soy de este barrio, es que aquí, ¿no? En Solrich, es que aquí somos todos así. ¿Qué pasa? ¿Que genéticamente en ese barrio la gente es más innovadora? ¿O ha cambiado su código genético en cinco años? Pero evidentemente lo que se ha producido es un cambio de la narrativa que hay sobre esa persona y sobre ese barrio. Y ha dicho, no, yo a partir de aquí, yo, es que nosotros somos así. Y esto sucede, bueno, todos los vascos solemos utilizar mucho esto, es que los vascos somos así, ¿no? Y cuando decimos, el tema de la gastronomía, genéticamente estamos preparados, o sea, nosotros, o sea, ¿por qué hay tantas estrellas Michelin? Porque genéticamente, o sea, desde el medievo, ¿no? Es claro, esto cuando le preguntas a los cocineros de Estrella Michelin se parten de risa, porque dicen, hace 50 años no había nada relacionado con lo que puedes llamar alta cocina. Es mentira, es una historia que nos hemos contado. Entonces, de alguna manera, esto se produce en los procesos de transformación comunitaria. Es decir, cuando se da ese paso. Y lo que sabemos es que ese paso, el generar ese permiso de cambio, nunca puede ser top-down. Es decir, por mucho que vaya una organización, que sea la Young Foundation, el Ayuntamiento, el World Bank o quien sea, y organiza una reunión como esta, dice, chicos y chicas, a partir de hoy tenéis el permiso para innovar. A partir de hoy os he dado la formación y ya, entre todos, vamos a hacerlo. Eso tiene un impacto muy, muy limitado. Tiene un impacto normalmente en las personas que ya tienen una predisposición, una formación, una capacidad para el cambio. El cambio sistémico realmente se produce cuando en una comunidad uno ve a otra persona que considera igual, funcionando de una manera determinada. Dice, si esa persona puede, yo también puedo. Suele ser también el sistema de, oye, en este otro sitio han hecho esto, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Entender este proceso, en nuestra opinión, es fundamental para entender cómo se produce el cambio sistémico en el ámbito comunitario. Porque entendiendo esto, también tenemos que fijarnos en, para poder, evidentemente no podemos cambiar esto, porque eso, como decimos, tiene mucho que ver con las personas entre sí, en el ámbito comunitario, cómo desarrollan esas dinámicas. Pero sí que se producen un montón de cosas que no están valoradas. Y nosotros sí podemos ayudar a la valoración, a la valorización, digamos, de esas innovaciones comunitarias que se desarrollan y que no están reconocidas. Y que las, digamos, que las planteamos como si fueran cosas, bueno, digamos, al margen del proceso de innovación. Los procesos de innovación comunitaria son tan importantes como los, digamos, los artefactos, porque generan ese permiso social. Entonces, se puede desarrollar, y creemos que todo el proceso de escucha, en el fondo lo que hace es generar esas condiciones para que ese permiso social se desarrolle, ¿vale?, en el ámbito comunitario. Entonces, bueno, simplemente quería acabar con esto, porque, digamos, que de todo lo que he intentado explicar, al final creemos que esto es la parte, o sea, creemos que todavía no estamos seguros de que sea exactamente así, pero creemos que esto tiene más verdad que lo que han tenido los procesos de innovación que estamos aplicando hasta ahora. Y entonces, si eso es así, si realmente la transformación comunitaria de la innovación se desarrolla de esa manera, tenemos que repensar las intervenciones que estamos diseñando y cómo enfocarlas en esta dirección, ¿vale? Bueno, pues, ahí tengo más, todo esto lo estamos publicando, lo tenemos documentado en varios procesos, y si a alguien le interesa, pues, lo podemos compartir. Vale, pues nada, yo me quedo ahí, disculpad que me he enrollado un poco más. Eso es, nos sentamos ahí, sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.